no 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 es mi teléfono y puedo grabar es mi teléfono y puedo grabar lo que quiera y eso es mi responsabilidad y usted a mi no me lo ha prohibido estamos saliendo vamos saliendo por favor vamos saliendo por favor no que no graben que no graben es que ya quedo grabado no es colabora por favor por favor señora no me puedo no me puedo señora por favor no y cual es el miedo no tenemos ningún miedo entonces déjeme grabar no señora por favor no por favor señora señora nos colabora por favor por eso le estoy colaborando señora no 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 nos desplazamos señora por favor bajamos el favor señor no 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 porque no no no